Ya ya dile a tu hermana que yo vengo de lavar Que le voy a dar mamá 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 Ya ya dile a tu hermana Mucha, ya dile a tu hermana que yo vengo de la baja Callo lo que yo lleno yo le voy a la hija Y ya dile a tu hermana que yo vengo de la baja Callo lo que yo lleno yo le voy a la hija que le voy a leer mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!